Echate pa allá, echate pa allá, tú y el maní, los dos, échate pa allá. Estás al lado muy venazos. Niño. ¿Qué cosa es? ¿Verdad que lo que está pa uno no hay quien te lo quite, eh? Oye, 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 aguanta, aguanta. ¿Qué es lo que está pa uno? ¿De qué? Yo aquí lo que estoy es pa lo mío, buscame el barro aquí. Oye, compadre, que te eche pa allá. ¿Qué cosa es lo tuyo? Yo estoy también pa lo mío, tienes un complejo. Deja la chachara. Lo mío es, ¿tú crees que te cante? Yo te canto. Tú tienes el barro, tienes los chelines, tienes la magua, tienes los piticlines. Tú tienes el Q, tú tienes el Q. ¿Qué cosa? El Q. Ese nunca lo dejo. No te hagas el bó conmigo. Imposible que yo deje el Q. No te hagas el bó conmigo. Yo siempre ando con el Q. No te hagas el bó conmigo. Yo te hagas el C-U-C. Y lo que yo te digo es para que C-U-C. Ah, la lamba.